En máxima alerta están hoy las autoridades en el país por la celebración del Día de Amor y Amistad, este fin de semana, paradójicamente, uno de los más violentos del año. Tatiana Gordillo, ¿qué dicen las estadísticas que usted estuvo buscando? Catalina y televidentes, efectivamente la Fiscalía Medicina Legal prende las alarmas hoy, cuando empieza ese fin de semana en el que se celebra Amor y Amistad en Colombia, ya que, como usted lo dice, es uno de los fines de semana históricamente más violentos, con una enorme cantidad de homicidios, de muertes violentas. Pero antes de contarles exactamente cuáles son esas impresionantes cifras, escuchen ustedes mismos lo que dicen las personas, los ciudadanos en la calle, sobre qué está pasando en las celebraciones de Amor y Amistad. Como uno tiene sus problemas en la casa y en el hogar, entonces... ¿Pero usted cree que se desatan en esas celebraciones? Sí, claro, a veces. Sí, yo creo que sí. ¿Le ha pasado? Sí, a mí sí me ha pasado. Muchas peleas, muertos, problemas por todos lados. ¿Durante esa celebración? Durante esa celebración. Sí, que a veces uno llega con un ramo de flores, pero llega tarde, entonces la mujer quiere que uno llegue temprano para compartir el día completo con ella. ¿Y ahí terminan peleando? Ahí terminamos peleando, pero a veces vas hablando, hablando, nos contentamos de nuevamente. Digamos problemas con mi esposa o en mi hogar, entonces es más bien pensar antes de tomar una determinación así. ¿Esas peleas se suelen desatar en esas celebraciones? Después de las celebraciones. Este es un fin de semana muy violento y no solo lo dicen los ciudadanos, también lo dicen las cifras. Miren, el fin de semana de Amor y Amistad del año pasado tuvo 77 muertes violentas y durante todo el mes de Amor y Amistad, en 2017 se presentaron 322 homicidios, mientras que en 2018, 452 homicidios, es decir, hubo un aumento en más de 130 homicidios. Estamos con la directora de Medicina Legal. Doctora, muy buenos días y cuéntenos por qué históricamente Amor y Amistad se convierte en una de esas celebraciones tan violentas. Vemos un incremento muy grande en homicidios. Bueno, sí, buenos días para todos. Desafortunadamente, este fin de semana de Amor y Amistad, viernes, sábado y domingo, es el segundo fin de semana más violento que tenemos en el país. Yo considero que la falta de tolerancia hace que cuando nos reunimos en familia, cuando nos reunimos con nuestra pareja, realmente todos esos conflictos que no hemos resuelto en el transcurso de los años salen a flote y si le unimos el consumo de alcohol a estas celebraciones, pues terminan en cuestiones violentas, en lesiones personales, pero desafortunadamente, como lo decía Satiana, en homicidios en la mayoría de los casos. Pero además hay unas cifras también muy impresionantes en cuanto a riñas, en cuanto a violencia intrafamiliar, irónicamente, peleas entre parejas y también entre amigos. Miren, en 2017 hubo 1.775 casos de violencia de pareja, mientras que en 2018 hubo 2.165, un aumento. Y en riñas, entre personas conocidas, hubo 498 y entre los mismos amigos, 163. Es irónico porque se está celebrando justamente el amor y la amistad y se están enfrentando los amigos y las parejas. Sí, desafortunadamente esa es la realidad de nuestro país y desafortunadamente también las mujeres siguen siendo las víctimas principales en este fin de semana. El aumento de las cifras de violencia de pareja es impresionante y las formas de violencia cada vez van en aumento. Entonces empezamos en trauma contundente, pasamos por arma cortopunzante y ahora las lesiones se están presentando por proyectil de arma de fuego. O sea que no es solamente el número de las cifras, sino el aumento de la forma de violencia. ¿Qué es lo que estamos invitando a la ciudadanía? Estamos invitando a que este fin de semana se celebre con tolerancia, que el fin de semana del amor y la amistad sea una fecha realmente de celebración, que el lunes logremos decir que impactamos estas cifras, que nos unamos en una campaña que hemos lanzado, el numeral hashtag, el día del amor yo. Y llenemos esa frase, el día del amor yo me comprometo a celebrar con tolerancia, el día del amor yo me comprometo a celebrar con respeto. Esa es la invitación que estamos haciendo para todos los colombianos.